¡Buenas noches, Einer! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡A ver! ¡Habamos todos los maricas! ¡Los ve y las ve y las ve y las torcitas! ¡Nos obstante! ¡Hoy nos venimos para petejar fiesta! ¡Einer con todo! ¡Caño, güey! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Einer! ¡Buenas noches! 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 ¡Qué tenés que decirte la boss! ¿De quien te llama? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenasально! Le ama... Y acá hay amor, en esta fiesta hay amor, mi vida. Gracias, tesoro. Todos los cumpleaños, a ver delante de la gana. Ay, ay, pero te amo. Pero no podés pasar, aún no. ¿Cómo es tu nombre? A ver. ¿Lucía, de cuánto cumplí? ¿Cuántos? 16 años, mi vida. ¡Sos un cachorro! Mirá de bonito que... ¿Estás solo? ¿Estás solo a ver de la fiesta, mi amor? Bueno, les quiero decir dos cosas. Metanse en la página de internet de nuestra fiesta. Van a encontrarle su puesto y van a entrar con ventas gratis y todo lo demás. Otra de las cositas, el 10, el día de la marcha, de toda esta ciudad, de la gente, da, y la zona, se vienen para acá. ¿Saben por qué? Porque no hay aplausos ni nada por el estilo. Porque aquí, aquí, traemos a la cumbia. ¡Cuidado, ¿saben por qué? ¡Cuidado, ¿saben por qué? No hay una otra, mi vida. ¡No hay otra! Yo presento a Norvito. ¡Fuerza el aporto! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si es todo lo que se ríe, como no va, no va, no va, si es todo el móvil y que no te ocupa. Ven a que yo no descubrí que la emoción, solo un duro y sin todo. Si es todo lo que se ríe, como no va, no va, no va, si es todo el móvil y que no te ocupa. Ven a que yo no descubrí que la emoción, solo un duro y sin todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chelas! ¡Sémosis, nosotras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!